Enciéndeme, soy el prisionero de tus besos, acaríciame, mami es que tú me tienes envuelto. Enciéndeme, soy el prisionero de tus besos, acaríciame, mami es que tú me tienes envuelto. El aroma de tu cuerpo, o tus besos que me llevan hacia la locura, mami corté una aventura. Ahora la tengo aquí en mi cama, desnuda de noche y de mañana. Quiere que se lo haga rápido, lento, le gusta mi movimiento. Y yo que no digo que no, que no, que no, que no. Quiere que le calme la gana, tenemos un secreto en mi cama. Enciéndeme, soy el prisionero de tus besos, acaríciame, mami es que tú me tienes envuelto. Enciéndeme, soy el prisionero de tus besos, acaríciame, mami es que tú me tienes envuelto. Y yo que no digo que no, que no, que no, que no. Enciéndeme, soy el prisionero de tus besos, acaríciame, mami es que tú me tienes envuelto. La calidad... La calidad... La calidad... La calidad... La calidad...